Hay series en las que te quedarías a vivir, la tuya puede ser Magnum, El Equipo A o The Wire, no lo sé, pero yo he descubierto Mono Malo, una serie de Apple TV Plus con Vince Vaughn en el papel de un irónico y humorístico detective que realmente me ha seducido. Tiene ese puntito de los guiones y las películas de Shane Black, que es el creador de Arma Letal, Dos Buenos Tipos, Kiss Kiss Bam Bam, en el sentido de que son diálogos muy rápidos, muy irónicos, muy cómicos y repletos de dobles sentidos, y luego tienes la trama de una clásica novela negra al estilo americano en un escenario ideal como es Florida, ideal pero lleno de repletos oscuros, pasajes y lugares. Bueno, Vince Vaughn es genial. Yo en este caso recomendaría ver la serie en versión original, incluso aunque los diálogos sean rápidos y te obligue a leer demasiado, la voz de este señor y el cómo recita esos diálogos tan sarcásticos me parece que es la mitad de la serie. Y luego el carisma de los personajes secundarios, incluso Natalie Martínez, que es mucho más que un interés amoroso muy amoroso y muy fácil de ver, pues te van conduciendo por una serie que yo creo que va a cometer un pecado casi mortal que es alargarse demasiado, pese a estar basada en una novela, te lo dicen ya al principio en los títulos de crédito bien clarito, me da la impresión de que esta serie va a tener demasiados capítulos, empiezo a notarlo ya. Sin embargo, este carácter de serie de detectives humorística con un poquito de acción pero fundamentalmente mala leche, en un escenario playero ideal para el verano que se está acabando ahora, a mí pues simplemente me ha capturado. Probablemente sea una serie peor de lo que eso estoy diciendo y que la cosa sea personal, pero bueno, las críticas no dejan de ser subjetivas y espero que te guste igual que a mí. La tienes en Apple TV Plus y los comentarios aquí abajo si estás viendo el YouTube, no te quedes sin dejarme alguno y seguir el canal de Cultura. Repito, me parece que en una serie que continúa esa estela muy buena de series de Apple TV Plus, que son series que casi no ve nadie, pero que ahí están y que realmente se merecen un vistazo y ser éxitos masivos.